de manera totalmente gratuita se va a poder someter a una sesión de masaje le vamos a pedir que nos deje su opinión y nosotros por agradecimiento, por haber venido y dejarnos tu opinión le vamos a dar un obsequio, es un reloj, es un regalo por nuestra parte un reloj inteligente que monitorea unos indicadores clave del estado de nuestro cuerpo como por ejemplo la frecuencia cardíaca, mide también nuestra actividad física por ejemplo la cantidad de calorías que quemamos, la cantidad de pasos que damos y demás y esto entre otras más funciones que tiene por cierto, le tengo que decir que este modelo de reloj ha salvado ya más de una vida por diferentes partes del mundo porque no solamente es capaz de reconocer cualquier trastorno en nuestra frecuencia cardíaca por ejemplo los latidos del corazón, la arritmia o algo parecido sino que además lo informa de manera inmediata con una señal sonora nuestro evento en Sabadell es el viernes, el día 19 y en otra llamada le concretaremos la dirección del evento la reunión es totalmente gratis una cosa una pregunta, me deja hablar, me deja hablar 2 más 2, por favor, ¿cuánto es? sí sí, ¿qué? 2 más 2, ¿cuánto es? nuestro evento en Sabadell es... nuestro evento ni historias que me digas, no se va a sumar usted 2 más 2, ¿cuánto es 2 más 2? pues, dígamelo venga nuestro evento nada ¿sabe quién soy yo o no? ¿sabe sumar? vale, no se preocupe de todas maneras al finalizar la conversación no, 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 no no, 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 no sí, 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 sí perfecto no, 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 a ver usted, ¿a quién ha llamado? ¿a qué número ha llamado? lo tiene que saber usted ¿cuánto es 2 más 2? se lo vuelvo a repetir el teléfono ha sido elegido de manera totalmente aleatoria solamente se va a usar para invitarle a este evento claro, pero ¿me puede decir a ver 2 más 2? ¿sabe sumar? ¿es usted idiota? ¿es usted del pasado? ¿es el presente? ¿hola? ¿me escucha, no? a ver nuestro evento será a las 14.30 jajaja qué mala máquina eres venga bueno, en realidad no es la primera vez que me lo dicen, ¿eh? ni mucho menos no, lo que pasa es que hablo con ustedes por medio de un auricular que se ha cortado jajaja sí, sí, sí se acaba de cortar qué extraño, ¿no? ¿eso por qué? dígame por qué por favor, dígame un número de teléfono móvil al que pueda enviar un mensaje de texto con la dirección exacta y la fecha no, no, no dígame usted un número de teléfono dígame usted su número de teléfono ¿por qué le he de dar el mío? dígame usted el suyo mire, no se preocupe su número solo lo necesito para enviarle un mensaje de teléfono no, no, no pues tú te crees que que te voy a dar yo esa valiosa información ¿eh? ¿de verdad? ¿de verdad lo cree? ¿de verdad lo cree? ¿sí, sí? no, pues no, no no, no, no que no, que no que mira estoy perdiendo demasiado tiempo hablando con una miserable máquina el número que le he llamado es el de su teléfono móvil personal o el del fijo de su casa oiga, oiga le voy a colgar te voy a colgar sí, lo escucho sí, te voy a colgar ¿te cuelgo? sí, sí, claro, claro sí, te cuelgo venga sí, está bien está bien, está bien está perfecto pero venga va quiero que cuelgues tú ¿puedes hacerlo o no puedes hacerlo eso? sí, continuamos no, no, no que cuelgue usted ¿puede hacerlo o no puede hacerlo? anda, pues sí, lo ha hecho genial sí, lo ha hecho Gracias.